Hola, mi nombre es Mr. Salín y el objetivo de este video es estudiar posesión. Por ejemplo, ¿está tu piso? Sí, es mi piso. El objetivo de este video es estudiar posesión. Por ejemplo, ¿esta está tu pluma? Sí, es mi pluma. Este es mi piso. Es ornano y negro. Mi es la posesión para yo. I es la persona. I es yo. Mi es la posesión para I. Ants, animales. All objects are nouns. Ok, los animales o los objetos son sustantivos o en inglés nouns. My es posesión para I. My es posesión para I. An animal or an object is a noun. Un animal o un objeto es un noun. Un animal o un mają. Un animal o en inglés. unemployment. Gracias.